Hola a todos, aquí estamos otra vez en World of Warcraft Vamos a continuar con las misiones Saludos Esta se llama la cantera de Jasper Gracias a ti, ahora sabemos que la mina bizarra está infectada de Cobor Ahora necesitamos un explorador que investigue la cantera de Jasper, que está más lejos Explora la cantera de Jasper e infórmame si ves algún Cobor Para llegar a la mina, viaja hacia el este por el camino hasta que llegues a la torre de Azora Cuando llegues allí, dirígete hacia el norte, encontrarás la mina al pie de las colinas ¿Vamos? Que la lucha es unida Un simple guardia No tengo suficiente ira Esa facultad aún no está lista Ejecución Necesito un objetivo Cobre A ver A ver Que hay acá Un pasadizo secreto místico Todavía no puedo hacer eso Esa facultad aún no está lista Ira, ira, mucha ira Mucha ira, estoy lleno de abajo Necesito más ira Todavía no puedo hacer No tengo suficiente ira Necesito más ira Más oro Digo, cobre No sé por qué mierda Mucho Skyrim para eso Mucho Skyrim para eso Esto no es Skyrim Así que no, lloro Un ratón Cagaste Necesito acercarte Desperdice un golpe eróigo con un ratón Aquí debo ir Según esta cosa azul Ya, que, 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 que Encontré acá A ver, a ver si lo puedo matar A ver, a ver si lo puedo matar Aún no está lista Todavía no puedo hacer Esa facultad aún no está lista Mucha ira, mucha ira No tengo suficiente ira Aún no está lista Ya lo maté Aún no está lista Aún no está lista Y ahora volver con el alguacil Dale Volvamos con el alguacil Hola, hola, alguacil Es todo un honor Dice Skycoborce en la cantera de Castro Ya sabe Maldita sea La situación empeora cada minuto Gracias por el informe de este año Aunque habría preferido que trajeras buenas noticias, claro Listo, gracias Ten cuidado Segunda misión El cuartel de Arroyoeste necesita ayuda La plaza fuerte de la frontera occidental En forma de un aumento de actividad de gnolls y ladrones Solicitan que enviemos más soldados de Ventormenta Pero no podemos prescindir de ninguno Su ayuda nos vendría bien Habla con el ayudante del alguacil Rainer en el cuartel de Arroyoeste Y que te diga que necesitan La plaza fuerte está en el oeste La, está al oeste Bajando por el camino Encontrarás un puente sobre un arroyo Crúzalo La plaza fuerte estará a la derecha Listo, vamos Listo, vamos Nos vamos para Arroyoeste Nos vamos para Arroyoeste A ver, veamos que dice esto A ver, veamos que dice esto Clic No, 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 no Más rato Más rato Me imagino que lo aventona Aquí está El... Ayudante del alguacil ¿Qué puedo hacer por ti? Te envía el alguacil Duggan Eh? No eres del ejército Pero bueno Si te manda Duggan Me basta como referencia Nuestra situación es como mínimo apurada Espero que puedas dejarnos una mano Ya... Por la alianza Recompensas para Gnoltsar Barrio En las fronteras del bosque de Elwil se han avistado Gnolts, unas criaturas salvajes que seguramente no están allí por trabajo. Un grupo enorme de ellos, uno más numeroso del que podemos contener solos, ha infectado e infestado de los bosques que hay al sur de la Torre de Vigilancia. Otro grupo ha infestado las áreas cercanas al lago del Ito, al este. El ejército de Eventormenta elogiará a quien quiera que le ayude a matarlos. Trame sus bandas Gnoltspintadas como prueba de tu hazaña. Ya, vamos al estilo. Y esto queda para el sur. Aquí dice que mate Gnolts, ¿y esto qué dice? Ya, por si acaso, por si lo encuentro, voy a aceptar para matar a Joggy. Aprovechando que está en el mismo lugar que los Gnolts. Música Música Gracias por ver el video. 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 ¿Aquí está ahí algo así? Ayudante de algo así. Un placer. Que la luz esté contigo. Saludos de este ayuno. ¿Has estado matando a Moonerl? Sí, maté 8. ¿Has estado muy ocupado? Muchas gracias. Veamos. Mantelones, botas. Hubo... Más botas. Todas dan aguante. Yo tengo esta, 27. Estas botas. Por la alianza. Bueno, me equipó esto. ¿Dónde está? Ahí está, botas. Está Tita y la vieja pedregosa. ¿Necesitas algo? A ver, hola. Que tengas un buen día. He perdido mi collar. Creo que me lo robó esa granuja de Billy McClure. Normalmente pasa el día escondido como una rata en los viñedos de McClure. Al este de aquí. Recupera mi collar. Ah, es anciana y viuda. Se ve joven igual. Ya no importa. ¿Aceptar? Nos vemos luego. ¿Puedo ayudarte? Ay. Pero sí. Es un niño chico. ¿Qué has perdido qué? Pues yo no he robado ni nada. No soy ni un ladrón. Creo. O estoy leyendo súper mal. Ya. Creo que sé quién lo hizo. Pero. Tengo demasiada hambre para que me funcione la memoria. Un pastel para Billy. Si me das un pastel. Puede que te diga que tiene el collar. Bernice esta anciana. Esa anciana. De la otra granja. Hace unos pasteles de tripa de cerdo increíbles. Si le llevas algo de carne de jabalí tierna de los jabalís. Que ronda por nuestras granjas. Me lo dices. ¿Para qué es? Seguro que te hace un pastel. Dale. Vamos a buscar carne de jabalí. No. Vamos a buscar carne. No. Vamos a buscar la la señana. Hola, tita. ¿Cómo estás? No creo que esté bien dar de comer al pillo que me robó el collar. Pero si es lo que hay que hacer para recuperar lo que es mío, habrá que hacerlo. Continuar. Esta carne de cabalí está desabrida. Si la hierves lo suficiente con las especies adecuadas, quedará estupenda. Aquí tienes. Y cuando le des espatela a Billy, dile que espero que se atragante con él. Ya, aceptemos. Que te vaya bien. ¿Qué onda? Se puse rojo. ¿Y del 1? Ay, me muero de hambre. Me has traído el pastel. ¿Ves si hay uno? Sí, aquí está el pastel, Billy. ¡Qué rico! Este pastel es lo mejor que he comido en mi vida. Creo que me está volviendo la memoria. Qué... Mierda, Elvire. Dientes de oro. Estaba jugando cerca de la mina bisal y creo que se me cayó. Esto, quiero decir, creo que vi el collar de la señora. Sí, seguro. No me preguntes cómo llegó allí. Yo no fui. Pues eso, que vi a un enorme cobalt con dientes de oro que lo recogía y volvía corriendo a su cubil encima de la mina. Si encuentras a ese cobalt, encontrarás el collar, lo juro. Dale, vamos. Eh, tengo que decir que se me acabó el espacio en el disco duro. Y por eso no pude grabar la parte en que mataba al... Mono ese de dientes de oro. Pero lo maté y ya tengo el collar. Así que ahora voy a ir a conversar con el... Con Tita. Hola, Tita. Que tengas un buen día. Sí, encontrar tu collar. Ahí está. Oh, lo has encontrado. Gracias, muchas gracias. Tenen, toma esto. Era de mi marido. Siempre dijo que le traía buena suerte. Es una pena que no lo llevaran su última campaña. Sniff, sniff, sniff. Habla, sniff. Ya, recompensa. ¿Qué me conviene? Pantalones que dan 25. No, da... Mío, da 47. Juan. Está... Con estampado de león. No aceptarlo, así que... Este vale más. O sea, voy a comprar este. Digo, pedir este. Nos vemos. Gracias. Y hasta aquí llega el video de hoy. Próximamente más misiones. Y recuerda comentar, suscribirse y... Pónganle me gusta. En el próximo episodio... La vieja pedre... La pedre... Cosa... Necesita... Algo. Chau. Chau.